Hello chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz mediodía. Ya van a ser pues casi la una. Estoy terminada de subirles el video. Voy a hacer ahorita el thumbnail y pues nada, a empezar nuestro día. Ayer no estuve grabando chicos, ya estoy ya prácticamente como en el primer trimestre. Siento mucho cansancio, mucho cansancio. Y ayer Peter me dijo que me quedé dormida a las 9 de la noche. Me quedé dormida a las 9 de la noche porque ya ven que fui a la casa, ¿verdad? A mostrarles la casa. Estuve todo el día allá. Y ayer fui a donde llamé mi suegro y me quedé todo el día allá. Y como que no tuve como mi descanso durante el día que normalmente pues suelo tener ahorita que estoy embarazada. Entonces como que eso me pegó y me quedé dormidísima, o sea dormidísima. Y quería comentarles que dice mi mamá y dice Peter que ya mi barriga se ve que se me ha bajado. Porque se supone que dicen pues no todo el mundo pues es igual, no, no, o sea todo es diferente. Pero normalmente dicen, incluso en el app que yo tengo dicen que normalmente ya pisando tu semana 35 a ti se te debería estar ya empezando a bajar como la barriga, ¿verdad? Entonces yo siento que está ya un tilín más bajito y no tan, tan aquí. Ayer me tomé una foto que me he estado tomando, pero no se la voy a mostrar porque, bueno, ando en sostén en pantaleta. Pero yo me lo tomo como para dejársela y ya se lo mando a Peter y es como de recuerdo. Y chicos, yo no sé, pero yo no me veo la barriga tan grande, ¿verdad? O sea, yo no, o sea, yo no, a lo mejor no es que no me la veo, yo no me la siento tan grandota, pero cuando veo la foto y me la tomo de medio lado es una cosa que tengo la barriga grande. Grande, grande, chicas. Ya por lo menos en las noches yo sigo durmiendo bien, no le voy a decir que no, hay personas que dicen que no duermen bien. Obviamente todavía estoy en mi semana 34, ya saben, la próxima semana. Bueno, ya esta semana, depende como ustedes cuenten la semana porque hoy es domingo, ya esta semana pues voy a mi semana 35 y literalmente faltan 5 semanas, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer. Que por cierto, esto es algo que quería hablar y comentar con ustedes rapidito. Normalmente no me gusta grabar en este fondo, chicos, pero a veces se me hace como más fácil porque primero saco mi trabajo rapidito, estoy sentada, no parada. Cuando estoy allá pues estoy siempre parada, pero quería comentarles y hablarles de cómo me siento yo, de cómo estoy preparada yo mentalmente para este cambio, ¿verdad? Hay que hablarlo porque es un cambio y estoy escuchando mi barriga, pero yo creo que es el baby que anda moviéndome aquí las cosas. Pero yo estaba hablando con mi mamá en estos días y justamente le estaba comentando a mi mamá que yo personalmente siento que no voy a ser una mala madre. O sea, en mi cabeza nunca me pasa de que no voy a saber cómo criar a mi hijo. O sea, no me pasa, ¿verdad? No me pasa, obviamente al principio sí, ¿verdad? Pero ahorita no siento eso porque hay personas que obviamente sí tienen ese pensamiento. Hay personas que se ponen a pensar, ¿será que yo voy a ser buena mamá? ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que esto? ¿Será lo otro? A mí eso no me pasa por la cabeza para nada, pero algo que sí les puedo decir que me pasa por la cabeza es que de repente es como que me da eso de que, wow, mi vida va a cambiar completamente. O sea, totalmente. O sea, olvídate, Carol, de que si estás cansada o si hoy no quieres grabar y te lo quieres tomar libre y estar acostada, vas a poder. O sea, eso se acabó y eso es lo que más me pasa como en mi mente, como que la flojera, como que aquí ya no puede haber flojera en mí porque no voy a tener ese tiempo de descansar, de tener ese momento para mí. Eso ya no va a pasar y eso es más que todo lo que a mí personalmente me pasa por mi cabeza. No tanto de que si voy a ser buena mamá o voy a ser mala mamá. Eso es lo único que me pasa, pero es lo que les digo. Hay personas que tienen otro tipo de pensar y bueno, me siento lista, pero es lo que les digo. A veces me da ese como boom, como que ese tu vida va a cambiar totalmente. Pero el resto siento que todo va a ser excelente. Bueno, chicos, vámonos a preparar ahora sí la maleta. Por fin. Por cierto, les quiero mostrar. Miren, chicos, estuve imprimiendo aquí esto que tenemos que llenar, que es el plan para cuando vaya a dar a luz. Y también estuve por acá imprimiendo esto que, como pueden ver, dice que pagar para tu bolso de hospital. Y entonces aquí tú puedes como que check lo que ya tienes. Entonces ya lo estuve bajando. Este de Baby Less lo encontré ahí, pero también mi hospital me ofrece como, o sea, me dice algunas cositas que debería llevar. Yo tengo literalmente más de lo que debería llevar, pero como le digo a mi mamá, es mejor prevenir que luego pues estar lamentando. Entonces, pues nada. Hoy sí nos vamos a poner a recoger, a tenerlo listo. No 100% porque hay cositas que todavía me hacen falta, pero por lo menos ya para tenerlo organizado. Y yo creo que definitivamente, vamos a ver, pero yo creo que en mi bolsito de Lululemo no me va a caber. Entonces por eso la maleta. Así que pues, nada. Esto es bueno. Imprímanlo. Yo soy una persona muy como visual. A mí me gusta que ver todo. A mí me gusta, o sea, más que utilizar mi teléfono. Incluso cuando yo hago mercado, porque yo sé que hay muchas personas que me dicen, Karol, anótalo en tu teléfono. Pero no, a mí me gusta un papel, a mí me gusta un lapicero, a mí me gusta tachar lo que necesito tachar. Y así voy. Entonces por eso decidí, pues, imprimirlo. Así que buenísimo. Y todavía lo del lapicito. Yo creo que al final no me voy a comprar uno, chicos. Voy a utilizar uno de esos. Voy a probarlo en el otro que dice Hello World. Porque yo no lo voy a utilizar al final. Hice Hello World. Si tengo otro baby, obviamente lo voy a mandar a hacer también con su nombrecito. Entonces lo voy a probar a ver cuál funciona. Bien, para meterlo de una vez, para que no se nos vaya a olvidar que esto es muy importante. Porque sin ese lapicero o ese marcador, no vamos a poder escribir luego en esto, que es para lo de las fotitos del bebé. Y entonces, nada, eso nos tenemos que poner a hacer. Y por acá tengo las cositas que estuve lavando. Donde ya mi suegro, que ya lavé la cobijita, ya lavé las cositas. Que bueno, vamos a ponernos a hacerlo también. Ah, también, ya me llegó lo que me voy a poner para las fotos que vamos a tener de maternidad. En este lugar que les digo. Entonces me ordené este, así. Entonces se te ve aquí la barriguita. También le ordené una camisa Peter. Va a estar vestida de negro también. Y me ordené ese, así. Que está súper, súper lindo. Ustedes no van a creer. Esto yo lo quería en realidad como beige, ¿verdad? Pero no lo puedo ordenar beige porque no llegaba a tiempo. Y ningún vestido de estos así en Amazon está en Prime. Segundo, había que pagar por el shipping. Y esto les digo que fue cuando yo me metí a ver antes de hacerlo lo de la cita, ¿verdad? Pues si Peter me tomaba las fotos, pues me iba a poner algo así también. Pero no había en Prime cuando me metí a ver ya antes, ¿verdad? Y justamente hago lo de pagar lo de las fotos y eso, ¿verdad? De maternidad. Digo, me voy a meter en Amazon y voy a ordenar la ropa que quiero utilizar. Porque obviamente ellos no te proveen ropa. Si tú lo haces con alguien, ellos te proveen ropa, muchos tipos de ropa. Tú puedes elegir lo que tú quieras. Pero la cosa es que cuando me metí en Amazon, el único, literalmente. Y me siento agradecida que haya estado este, de verdad, en Prime, chicos. Y me llegó el viernes, literal. O sea, ustedes no saben. Y que este haya sido azul no me molesta porque obviamente yo voy a tener un humanoncito, ¿verdad? Y vino perfecto porque más ni uno, solamente este, chicos, estaba en Prime. Solamente este. Pero lo que sí les puedo decir es que yo creo que alguien lo utilizó y por eso estaba en Prime. O sea, alguien lo compró, lo utilizó y lo devolvió. Estoy segura porque veo que por aquí hay como una manchita de algo. Miren, ven. Ven esta manchita. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó. Pero, anyways, ahí está lo que me voy a poner. Estos son los dos outfits que me voy a poner. Y yo voy a hacer este sola. O sea, voy a hacer sola esta que sea yo sola. Y este otro con Peter, pero bien vestidito, con pantalón de salir, camisa de salir y todo eso. Entonces, nada, ahí está. Los tengo guindados. Y, bueno, listos para la próxima semana. Ah, siento que me corté y me duele. Pero, bueno, vamos a hacer esto. Como les mostraba, entonces tenemos mi plan para dar a luz que lo tengo que llenar. Dice ahí que lo tengo que llevar listo y zapito para si se preguntan qué es lo que te preguntan. El birth plan es una lista de cosas que tú prefieres que pase en ese momento, ¿verdad? Entonces, ellos te dan varias cosas, por lo menos, bueno, te vas a poner tus datos, ¿verdad? El dato de tu ginecólogo, el dato de tu pediatra. Y te ponen por acá, pero para cuando tú quieras dar a luz, ¿qué quieres hacer? Por ejemplo, quieres tener la luz más bajita, cuántas personas tú quieres que estén contigo en ese momento. Tú puedes poner que si tú quieres estar moviéndote constantemente y cositas así. Esto es más que todo para que las enfermeras sepan lo que tú quieres, ¿verdad? Otra cosa, por lo menos aquí te dan la opción de qué herramientas tú quieres, ¿verdad? Ellos te pueden proveer un peanut bowl, te pueden proveer cosas. Entonces, todo eso hay que llenarlo. Y, pues, lo voy a estar llenando el día de hoy porque, obviamente, y es lo que les digo. Por eso quiero una carpeta para poder poner todas las cosas que necesito llevar y, obviamente, para poner los documentos del bebé. Entonces, eso es un birth plan que tú escribes y les deja saber a ellos las cosas que tú quieres. Y esta lista que saqué en BabyList es, como les digo, para yo saber más o menos qué es lo que necesito. Estoy leyendo también en el hospital donde yo voy a dar a luz, ¿verdad? Y una cosa que decía, o sea, no me dice que lleve más nada de posparto, que, por cierto, yo lo tengo. O sea, yo prefiero llevármelo. Si lo uso bien, si no lo uso, pues, no pasa absolutamente nada. Pense que soy mamá primeriza y, obviamente, voy a llenar esto. Seguramente, cuando se venga el segundo bebé, uno ya, pues, más o menos sabe. Entonces, no te preocupas tanto. Y, pues, también tengo pensado llevarme mis pañales para mí. Y también pañales para el baby y toallitas. Aunque ellos te lo proveen, ellos te lo dan. Tú no necesariamente lo tienes que llevar, pero lo voy a llevar solamente por si acaso. Pero sé que en la lista no me dijeron que llevara nada de posparto, pero sí me dijeron que llevara la crema para los pezones. Entonces, esa ya la puse. Entonces, aquí está la lista. Vamos a ir chequeando, ¿verdad? Yo lo puse así, como les digo, para poder ver y estar segura de qué necesito y qué no necesito. El IDL Wallet, obviamente. Eso siempre va conmigo. Insurance card también siempre va conmigo. Mire, aquí dice Birth Plan, que es el que está ahí. Ya lo tengo. Ok, de ropa. Dicen que Nursery Bras. Tenemos por acá dos. Voy a llevarlos de Mom Cozy. Son súper cómodos. Así que ahí está. Dice que te lleves brasieres o tank top, que son franelitas. Dice que te lleves unos stretchy joggers o leggings. Yo no llevo eso porque yo llevo mi pijama. Y bueno, tengo que esperar también. Creo que les había dicho que Shane me va a mandar. Entonces, mi traje, que me lo voy a llevar. Entonces, voy a seleccionarlo. Dice que pijamas. Yo tengo mi pijama, pero quiero pasar a Ross, a Tile Mago, a uno de esos lugares, a comprarme una bata. Eso es muy, muy necesario. Yo al principio dije, ay, ¿para qué? No sé qué, no sé qué, pero sí es necesario. Pero estoy pensando, porque yo tengo, pero los que yo tengo son de seda. Entonces, no sé si me gustan más los de seda o me gustan más los de algodón. O sea, los algodón a lo mejor te pueden cubrir un poquito más y así. O sea, chanclas ya tengo. Cozy socks. O sea, me hacen falta medias. Tengo que agarrarlo. Going home top and outfit. O sea, el outfit para llevar a la casa ya me va a llegar. Por acá dice, no lo voy a seleccionar todavía, pero pasta dental, cepillo de dientes. Todo lo que tiene que ser para, todo lo que es para el cuidado personal. Desodorante, dry shampoo, si lo necesitas, yo creo que me voy a tener que llevar. Hair tie, lip balm, cremas y lentes si necesitas. La crema por acá dice que es aquí. Pillow. Me tengo que llevar mi propia almohada. Entonces, aquí tengo almohadas. Me voy a llevar una. No necesariamente hay hospitales que no te dejan llevarte tu propia almohada. Por ejemplo, la hermana de Peter en su hospital no permite que ella lleve su propia almohada. Así que en el mío sí, porque yo lo leí en la lista. Entonces, pillow. Me voy a llevar una de estas, que ya las tengo aquí, pero me tengo que recordar de ponerlo ahí. Tengo que llevarme toallas. En la lista del hospital no te dice que lleves toallas, pero hay que llevar toallas. No tanto para mí, pero más que todo para Peter si él se va a bañar ahí. Porque acuérdense que les explicaba que yo hago cuarentena. En la cuarentena, no es que tú no te puedas bañar. Déjenme decirlo mejor porque hay personas que van a decir que cochino, ¿a dónde te vas a bañar? Yo me voy a lavar y todo y me voy a limpiar. Pero no bañarme. Bañarme porque les comentaba que mi mamá tiene que hervir todo el agua. Mi mamá me dijo que para yo tocar agua, tiene que ser agua hervida. Entonces, señores, agua hervida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. O creo que Yami me estaba comentando que el agua destilada es prácticamente como hervida. Algo así. Entonces, si no, pues nos llevamos una garrafa. O si no, lo hacemos aquí y nos lo llevamos. Y con eso es que yo me voy a limpiar y todo eso. Pero no con exactitud bañarme porque obviamente ahí no hay agua. No me voy a poder bañar con ese agua. Entonces, ahí está. Dice que me lleve el canal del teléfono. Obviamente todavía lo tengo ahí. Un portable speaker si queremos. No creo que sea necesario. Un vaso. Bueno, ustedes saben que siempre utilizamos este. Dice por acá que te lleves gator, si quieres, chicles, hard candy. Que, por cierto, eso es lo que quiero hacer. Quiero comprar como snack para llevarnos para Peter y para mí. Porque obviamente ahí va a ser mucho más caro. Y yo vi que te recomiendan que te lo lleves. Incluso la página esa de ellos dicen que te lo lleves. Entonces, eso tenemos que hacer. Car seat ya lo tengo aquí. Coin home outfit para el baby. Estos ojositas para el bebé. Bottle if using. Voy a seleccionarlo, pero yo no voy a usar bottle. La información de nuestro pediatra, ok. Ok. ¿Qué otra cosa? Cositas para tu esposo. Entonces, él también necesita llevarse su almohada. Y sábanas. Ok. Eso todavía no lo va a seleccionar. All the snacks to share. Aquí dice. Toda la chuchería. Cosas personales. El agua. Pijamas. Laptop o tableta. Y para que se cambie la ropa. Ok. Yo creo que pues todo lo tenemos. Se seleccionará. Por lo menos ahí hay cositas que hoy en día pues como todo es diferente. ¿Verdad? Entonces hay cositas que yo he visto en videos que llevan. Sound machine. Lucecita. Lima para el bebé. Déjenme se los muestro más de cerca. En esta lista hay muchas cosas que no especifican. Y veo yo en videos que muchas personas llevan. Así que, bueno. Quiero mostrarles. Ya llevamos los brasieres. Voy a llevar dos. Ventilador. Dicen que es muy necesario porque en el momento de parto para echarte aire. Pues yo llevo chupones por si acaso nada más. Ya saben que no es que se lo voy a dar. Esto para peinarlo por si acaso también. Hand sanitizer. Cremita para el pañal. ¿Saben? Si tiene cualquier cosita, un brush o cualquier cosita. La limita porque dicen que ellos nacen con las uñas largas a veces. Esta lamparita. Este que es un sound machine. Portable. Este me encanta porque yo lo puedo guindar en el car seat a veces también. La crema esta que les digo. Esto yo lo llevo solamente por si acaso me gusta para una foto o algo así. Ya saben lo del nombre. Ok. Aquí tengo ropita. Como no sé qué tan grande sea el baby. Quiero llevarme de dos tallas. Aunque ya he visto muchos comentarios que me dicen que tu bebé sea de 8 libras. Hay unos que me dijeron que hasta de 9. Ellos todavía caben en newborn. Pero de todos modos voy a llevarme por si acaso. Entonces este es newborn. ¿Verdad? Que es una como ropita nada más. Estas son pijamitas newborn. Esta es pijamita de 0 a 3. Y por si acaso sale más grande para la foto. A lo mejor lo voy a poner este que fue el que compramos. ¿Se acuerdan? En TJ Maxx. Y necesito una cambia. O sea, un onesie también. Uno o dos onesies también. Y un pantaloncito por si acaso. Pero yo creo que dicen que normalmente ellos lo tienen en... Como envuelto como en burrito, ¿verdad? Porque siempre lo están chequeando y eso. Pero bueno, aquí me llevo esto. Me llevo dos suaros para ver en la noche. Para ponerle... Este es el outfit para la casa. ¿Ya se acuerdan? Newborn. Así que... Este va acá. Este es la cobijita que ya lo lavamos. Ahorita lo tengo que doblar mejor. Y bueno, este es el outfit para la foto. Esto va así para la foto. Y a lo mejor le pongo este peluchito. Que por eso lo tengo aquí. Llevo esto. Que esto es... Que creo que también lo vi en la página. Esto es para por si te sale leche. Hay personas que no les salen leche de una vez, ¿verdad? Como hay personas que de una vez les salen. Entonces llevo de esto, ¿verdad? Que esto es para... Este no es reusable. Este es desechable. Llevo por acá estos blankets que están por acá. ¡Ay! Yo iba a lavar otros blankets que eran totalmente blancos. Lo iba a lavar. Es que los tengo todavía en caja. Ese me lo regalaron, pero... Lo iba a lavar ayer donde ya a mí se me olvidó. Bueno. Llevo estos blankets. Tengo pañales. Algunos nada más porque les digo que le dan. Wipes. Mis chancletas. Esto se supone que... Dicen que es bueno. De Freedom Mom. Son cooling pads. Que... ¿Saben qué? Sí en la lista pusieron. Entonces... Déjenme voy a buscarlo porque... Antes que se me olvidé. Porque la lista de ellos. De mi hospital. Me dijeron que me llevara cooling pads para los pezones. Pero estos son... Yo creo que estos no se pueden reutilizar. Sí. Voy a buscarlo ahorita. Es más, déjenme buscarlo antes que se me olvide. Que son estos que están acá. Obviamente hay que mantenerlo en la nevera. Y que no se nos vaya a olvidar. Ok. ¿Qué más? Este es el potecito para lavarte. Pues ahí abajo. Ellos te lo proveen, pero dicen que no es tan bueno. Mi faja. Pijama. Esto me lo voy a llevar por si... Pues estoy amamantando. Y hay visita. Esto es para el car seat. Para... Para el baby cuando salgamos. Y bueno. Esto lo puse aquí porque... Pues lo voy a llenar cositas. Estos son muselinas. O birth cloth. Como le dicen. Llevo dos nada más. Yo creo que voy a poner más. Y pues mis pañales. Y bueno. Este también para amamantar. Y bueno. Ya el car seat que ya sale. Pero creo que lo voy a quitar esto. Yo se lo puse porque se veía cute. Pero se lo voy a quitar porque es un baby. Él no lo va a utilizar. O no lo va a ver de una vez. Pero se lo... Como les dije. Lo había guindado porque me lo regalaron. Y lo puse. Y esto eventualmente es para cuando... Este más grandecito. Que pueda observar cositas. Pero está demasiado, demasiado cuchy. Entonces nada. Vamos a empezar a... A poner las cositas acá. Miren. Ya hice aquí la muestra. Y lo hice en este. Porque bueno. Yo ya no lo voy a utilizar. Por lo que les digo que si tengo otro baby. Es lo mismo. Lo voy a mandar a hacer con el nombre. ¿Verdad? Pero estoy probando a ver cuál funcionaba. Y este es el lapicero que funciona mejor para esto. Yo creo que sí. Y si no. Si voy para Walmart compro los lapiceros. Pero por lo momento lo voy a dejar metido. Por si acaso se me llega a olvidar. Entonces por lo menos tengo algo para que lo escriba bonito. Y pues yo tengo la letra no muy bonita. La que lo va a escribir es mi mamá. Porque mi mamá tiene la letra bien bonita. Entonces nada. Quería mostrarles que con este. Que este es 0.5. Ellos te dicen que escribas con unos 0.7. Que supongo que es un poquito más grueso. ¿Verdad? Y la verdad creo que no se ve mal si fuera así. Solamente que obviamente que mi mamá me lo escriba un poquito como más grandecito. Para que se vea un poquito mejor. Pero ahí está. Este. Bueno déjenme que ya saben que yo me tengo que sentar chicos. No puedo estar todo este tiempo parada. Porque me duele la espalda. Pero bueno. Creo que ya tengo todo. Ya agarré el outfit que le llevo. El otro. Otra ropita. Otra cambia. Por si acaso. Si llega a. Pues. Se ve más grandecito el bebé. Le puedo poner este. Pero bueno. Vamos a darle. No, no, no. Gracias por ver el video. Bueno, ya tengo todo listo, chicos. Oh my God. El más grande es el de las cosas del bebé, pero ocupo todo. Lo que pasa, acuérdense que les digo que llevo dos tallas, newborn y 0 a 3 por si acaso. Entonces también llevo de pijamitas de diferentes tallas y así. Y bueno, esto es lo mío. Todavía me falta la ropa para irme al hospital y me hace falta el robe. Así que eso me hace falta para meter. Acá pues aquí metí las cositas del bebé. Por lo menos este es extra. Porque, como les digo, allá te dan pañal y todo eso. Pero aquí metí estas otras cositas. Estos bolsitos están súper, súper chéveres, la verdad. Y por acá pues metí mis cosas así personales como después de postparto. Acá llevo mis chanclas. Y aquí pues llevo lo que les mostré también. La limita y bueno, esas cositas para el baby. Ahora pues a meterlo. Tuve que taparme la... ¿Cómo se llama? El car seat, chicos. Porque aquí todo se empolva tanto. O sea, horrible. Por eso es que yo les dije, yo lavo las cosas y lo tengo que envolver porque si no se pone horrible. Pero bueno, vamos a poner acá esto. Yo voy a poner el mío de este lado. Peter no tiene que llevar mucho, la verdad. Él solamente va a estar ahí apoyándome. Y él solamente necesita su cambio de ropa. Pero también voy a meter ahorita las toallas de una vez. Que pues necesitamos. Este va aquí. Este va acá. Esto es lo bueno de estos tipos de bolsitos. Porque pues no tira la ropa y ya tienes todo así como organizado. Yo creo que Peter se va a tener que llevar su propio bolso, chicos. Porque miren, miren que ya lo ocupé todo, todo, todo. Ok, aquí está. Mi mamá va a estar ese día obviamente conmigo. Pero mi mamá no se va a quedar porque no se puede quedar, o sea, no se pueden quedar dos personas, ¿saben? Tiene que ser solamente una persona. Entonces pues ella va a estar allá y mi papá pues se la trae así. Bueno, voy a buscar ahorita las toallas antes que se me olvide. Listo, chicos, ya puse aquí el paño. Voy a dejarlo abierto porque obviamente faltan algunas cositas. Falta obviamente cepillo de dientes y todo eso. Shampoo para mí, eso no, pero sí para Peter. Y ya. Así que lo tengo así. Yo no sé, tengo que averiguar, pero en un lado vi que necesito pantaletas. Especialmente porque, es más, voy a meter porque creo que solamente agarré dos de los pañales. Pero yo sé que allá ellos te proveen pañales y dicen que son buenos. O no, pañales, perdón. Creo que te proveen como unas panties así, tipo pañales. No estoy muy segura, pero creo que sí te proveen la crema esa a la que yo les dije que yo quería comprar. Así que al final no lo compré porque ellos te lo dan. O sea, todo para postparto yo te lo proveen. Pero yo solamente me metí dos pantaletas, o pañales mejor dicho. Entonces yo creo que como tal uno no necesita pantaleta porque vas a utilizar el pañal porque vas a sacarar. Entonces no sé, después me pongo a investigar bien, bien, bien. Pero bueno, por los momentos todo listo por acá. Todo chévere. Solo hace falta unas que otras cositas y eso sería toddy. Que ya después se los mencioné. Y bueno, la almohada. Tengo que traerme una almohada. Una que me gusta que tengo ahí en el cuarto, que he estado utilizando. La tengo que poner y bueno, ya saben, cargador y todo eso pues de último. Que quién sabe, que ojalá y no se nos olvide porque en el momento de uno tener ahí contracciones y estar vuelto loco y querer irnos, especialmente porque viemos lejos. Pues no sé cómo voy a hacer eso. Pero por lo menos ya tenemos lista la maleta del hospital. Yo siempre procrastinando cuando en realidad esto lo hice en unos minutos nada más. Y bueno, antes de ponerme a llenar el birth plan, voy a poner la ropita que lavé ayer para no tenerlo ahí. Entonces vamos a arreglarlo. Vamos a sentarnos en mi yoga bowl. Porque, oh, eso es lo más cómodo. Esto yo ya los había doblado, así que es cuestión de solamente ponerlo ahí y ya. ¡Gracias! Listo chicos, ya puse la ropita y también ya llené acá. Aquí puse puro newborn por ahora y bueno, ya después lo vamos a cambiar. Este va acá. Esa seta tiene overolitos, pijamas y sualos. Y por acá me sobra. Estoy lavando al final eso, pero creo que todavía no lo voy a poner. Yo se lo voy a dejar acá porque se empolva. O sea, una cosa de locos, también lave el forro este. Entonces también lo voy a dejar aquí en la gaveta por los momentos para que no se vaya ensuciar. Ya cuando olvide y nazca, entonces lo pongo ahí. Me gustaría dejarlo pues organizado ya, pero no se va a poder. Y bueno, se acuerda que les dije que se me olvidó lavar estos. Pero esto yo creo que lo voy a terminar lavando aquí porque en sí no son como blanquitas, blanquitas, sino como más un... Tiene un tin como amarillento. Entonces, si se pone un poquito no pasa nada. Eso sí, están súper suavecitas. Pero este no es... Este dice que es un blanque, pero este más que todo para cuando vayas a dar... O sea, no es para tú envolver al bebé, obviamente. Ven, es muy chiquito. Este más que todo por lo menos. Sí. Sí, te lo vas a poner aquí. Entonces, esto lo voy a dejar acá para lavar. Y bueno, mis brasieres estos también los lavé allá porque pues son claritos. Ok. Pero ya, esto ya está listo. Ya la sexta lista. Ya el cuarto puede estar un poquito más organizado. Obviamente que sin la sábana no se va a ver tan bien, pero bueno, no pasa nada. Miren lo que me hice. Un cafecito caliente. No soy tan fan de los calientes. Me gustaban los fríos. Y la mitad de una concha, pero yo creo que la otra mitad ya... ¡Ay! ¡Una abeja! Oh my God, la logré sacar. Menos mal. Yo sí veía que Cora estaba mire, 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 mire hacia arriba y buscando algo. Porque ella cuando ve bichos se pone a verlo. Y por alguna razón a veces le da miedo. Entonces estaba conmigo en el cuarto donde yo edito. Pero cuando yo me fui a cerrar la maleta, ella no me acompañó y se quedó en el cuarto. Pero normalmente ella nunca está pegada conmigo. Ella tiene más papitis y ella también siempre está sola y siempre está aquí viendo en el espejo. Pero Ocho siempre está al lado de mí. Él tiene mamitis. Pero bueno, miren, me hice el café y esta concha les digo que lo puse en el microondas, pero ya está duro. Ayer lo puse en el microondas, el otro, y se puso suavecito. Este no. Voy a tener que hacer así, pero... ¡Ay! Voy a hacer el café primero. Porque ahora no voy a saber si sabe rico. Porque el café, como lo hice, fue que me sobró caramelo del flan que yo hice. Y se lo puse aquí. Entonces, en vez de echarle azúcar, como eso ya es azúcar como caramelizada, ¿entiendes? A ver. Le hace falta más. Le voy a echar el resto de ahí. Y bueno, voy a tener que enchumbar el pan aquí porque sí está durito. Miren lo que me sobró del caramelo. No le quería echar todo porque tampoco lo quiero tan dulce. Pero otra cosa, no sé si es que no esté dulce. Porque como probé el pan y ya ven si mezclan dulce con dulce, entonces le quitas el dulzor de otra cosa. Está mejor, me gusta. No está dulce, 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 pero me gusta ese sabor quemadito de caramelo. Pero sí, este va a ser mi snack, chicos. Y ya pues en la noche, en la noche tengo que empezar a hacer. Saqué pollo. Le acabo de hacer comida a mis perros también, por cierto. Ya hice la cena, chicos. Vamos a comer pollo al curry con papa y zanahoria. Y ya estoy haciendo por acá brócoli. Se ve delicioso.